Pharma 13 se ha dedicado a ofrecerte excelente calidad en medicamentos de patente y gerédicos, así como productos de belleza, higiene personal, alimentos ortopédicos y pago de servicios público y de telefonía celular vía baloto. Pharma 13 es por eso que te brindamos calidad, surtido y buenos precios para que siempre cuentes con nosotros. Visítanos en Granada Meta en la carrera 13 número 1759 o consultanos llamando al celular 313 430 4050.